Hola que tal amigos del Sol de Tlaxcala, nos encontramos esta noche en San Pedro Tlalcoapan, una comunidad popular durante la época decembrina por sus adornos navideños, luces multicolores e impresionantes nacimientos. Si aún no lo conoces, te invitamos a conocer parte de esta peculiar tradición. Este año, familias reabrieron sus puertas para recibir a miles de visitantes quienes podrán disfrutar de poco más de 7 kilómetros de luces y adornos navideños, además de los ingeniosos belenismos, principal atractivo de la comunidad. Uno de los nacimientos más representativos es el de animales disecados de la familia Ayapanteca Meléndez, cuya tradición la llevan a cabo desde el año 1995. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Es la primera vez que visitas el Tlalcoapan? Es la primera vez que venimos. ¿De dónde nos visitas? Venimos de Jalapa, Veracruz. Ok. ¿Qué tal te parece? La verdad estamos impresionados porque es algo que no se ve en otros estados, nos ha gustado mucho. Sí, la verdad es que es una experiencia diferente y yo los invito a que se den la oportunidad de conocer este lugar que sí está lleno de sorpresas. Esta costumbre de gran influencia norteamericana surgió hace algunas décadas con la migración de pobladores a Estados Unidos. Actualmente, este sincretismo cultural ha convertido a la comunidad ubicada al pie de la gran montaña en un referente turístico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué podrán encontrar los visitantes en los Belenismos de la familia Santumati? Muy buenas noches a todo el auditorio. Bueno, la primera parte que pueden encontrar son más de 50 nacimientos en miniatura en diferentes materiales, como puede ser pewter, barro, cerámica, vidrio soplado y otros materiales. Ese es en la parte frontal lo que ellos pueden encontrar. La siguiente parte que tenemos es en la parte posterior de la casa, donde tenemos un nacimiento cronológico que va desde el Génesis, Arca de Noé, después es Egipto con Ramsés, el faraón Nefertiti, la siguiente escena es Roma y la siguiente escena que tenemos es la Anunciación. La siguiente escena es la Natividad y así sucesivamente hasta llegar a lo que es los apóstoles, la última escena, Evia Clusis y la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo al Cielo. Esa sería la segunda parte que encontrarían aquí en la casa de la familia Santumati. Y la tercera parte es un nacimiento muy especial que tenemos ya durante años. La gente ha venido de diferentes lugares del país y del extranjero a visitar lo que es un nacimiento en una cáscara de pistache. Este nacimiento es un nacimiento muy especial en esta cáscara de pistache, es completo. Este nacimiento fue adquirido en la ciudad de Puebla. Había una persona, una señora que lo estaba vendiendo, ahí en la calle tenía diferentes objetos navideños, a mí me llamó la atención y pues inmediatamente cuando lo vi me gustó, se lo adquirí. Pero cuando yo regresé por otra de las figuras ya no estaba la señora. Ya no estaba la señora. Entonces este nacimiento lo hemos tenido y vemos aquí la gente lo viene a visitar durante varios, varios, varios años. Incluso, bueno, nos han comentado que, bueno, algunas personas ya se han encomendado a este niño y ya, pues, han dado agradecimiento de algunas cosas y de algunos favores y milagros que han recibido por parte del niño. Por eso es que lo vienen a visitar ya, ya bastantes personas ya aquí a la casa, vienen directamente a ver el nacimiento y siempre nos preguntan, oigan, y nos dicen que hay aquí en la comunidad un nacimiento que es el pequeñito de la cáscara de pistache. Te puedes decir que es el más pequeño de Tlalcuapan. El más pequeño de Tlalcuapan y yo creo que del estado. Y te digo, pues, es anónimo, es anónimo este subú. Te digo, esa fue la atención que tenemos aquí de este nacimiento en la cáscara de pistache. La entrada para admirar los nacimientos no tiene costo, sin embargo, una manera de apoyar a la población es consumiendo los distintos antojitos de temporada que venden fuera y dentro de los hogares. Ah, sí, mire, aquí lo que pueden encontrar de antojitos mexicanos son pambazos, chalupas, quesadillas, tamales, atole de galleta, café y ponche. Hasta el próximo 5 de enero, la Villa Iluminada estará abierta al público. El recorrido puedes hacerlo a pie o en automóvil. Recuerda llevar ropa abrigadora y cubrebocas. Recuerda llevar ropa abrigadora y cubrebocas. CC por Antarctica Films Argentina